Cuando voy viajando Donde quiera que paso, donde quiera que paso, lo que me sigue es tu mirada Pero te quedas llorando y eso es lo que yo no quiero Si te vas pa' la provincia yo regresaré ligero Pero te quedas llorando y eso es lo que yo no quiero Si te vas pa' la provincia yo regresaré ligero ¿Por qué vas a festejarme mi cumpleaños el día primero? ¿Por qué vas a festejarme mi cumpleaños el día primero? Angelita Lucía no llores, que yo te daré mis amores Y se fue mi angelita En mi mano llevo, en mi mano llevo el pañal al balcón Ese que tú me diste, ese que tú me diste cuando te conocí en el balcón Pero te quedas llorando y eso es lo que yo no quiero Si te vas pa' la provincia yo regresaré ligero Pero te quedas llorando y eso es lo que yo no quiero Si te vas pa' la provincia yo regresaré ligero Porque vas a festejarme mi cumpleaños el día primero Porque vas a festejarme mi cumpleaños el día primero Angelita Lucía no llores, que yo te daré mis amores Pelita Lucía no llores, que yo te daré mis amores Felita Lucía, no yo, que yo te daré mis amores Felita Lucía, no yo, que yo te daré mis amores